MESÍA JOYAY THE REASON Ante la mami no me hablaban ni me hacían coro Porque no estaba alante yo estaba roto Ahora tu jeba no me deja de mirar Como una base yo me la voy a robar Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin Robin Socano Yo no hablo de gripe cuando digo tengo to Robin Socano, Robin Robin Socano Y ahora tengo pile modelos que antes no me hacían coro Y ahora no me dejan quieto Robin Socano, Robin Robin Socano Con esta la saque del parque Robin Socano Ando con dos cuarenta y no hablo de millones Ando con dos cuarenta y hablo de cañones Tengo pila de chapa y tu sabes ahora pile fundillones Yo no quiero coro con palomo ni quiero coro con lambones Ella no le hable si tu no tienes dinero No le diga nada a ella si no tiene money Daddy's ain't gon' look your way if you is lookin' by me Baby she ain't fuckin' you if you don't got no money Tengo pile botellas en la discoteca siempre VIP Yo me busco la funda tengo todas las malas soy el MVP Ahora estamos lindos, ahora estamos echados Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin Robin Socano Yo no hablo de creepes cuando digo tengo dos Robin Socano, Robin Robin Socano Y ahora tengo pile modelos que antes no me hacían coro Y ahora no me dejan quieto Robin Socano, Robin Robin Socano Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin Socano Robinson ganó, número 22 Salón de la fama del hip hop latino me quedé con dos Y antes eran botellas rosadas, ahora son doradas Donde quiera que llego todo el mundo me mira Yo siempre ando con la manada Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin Robin Socano Yo no hablo de creepes cuando digo tengo dos Robin Socano, Robin Robin Socano Robin Socano, eh Haa Mesías The reason Yo yay Baby wrex ink Robin Socano, Robin Robin Socano Bro Bird Skirt